Pero es que yo no quiero clases de piano. Sí. Me acuerdo perfectamente. Nadie te va a dar clases de piano. Vamos a poner otra cosa que sí sé que te va a gustar. Esa es. Lucía, no le podemos contar nada de esto a Simón. Sí. Pero nos puede ayudar a encontrar a la persona que está pintando esas cosas. Si quieres, hazlo. Pero yo estoy completamente segura que por más que él te quiera, él no te va a creer. ¿Usted cree? No solamente lo creo. Estoy completamente segura que a ti te va a pasar lo mismo que a mí me pasó. Simón y el resto de la familia van a empezar a creer que tú estás loca. Y tú no quieres eso, ¿verdad? No. Entonces, no le puedes decir nada ni a Simón ni a nadie. Si tú quieres hablar de lo que está pasando, dímelo a mí. Tú sabes que conmigo puedes contar para esto y para lo que quieras. ¿Y eso pasa hace rato en ese cuarto? Cuando a mí me pasó eso, yo consulté con un sacerdote. Él me explicó que no son los lugares o el cuarto o el baño de esta casa, sino que eso se le pasa a determinadas personas. ¿Mi padrecito le dijo eso? Sí. Él me explicó que es el alma de un difunto que busca a alguien para que lo ayude. No, pero ¿por qué me escogió a mí? No sé, Lucía. Debe haber algo en tu pasado que al alma en pena la hizo creer que tú puedes ayudarla. ¿De mi pasado? Sí, algo que puede ser secreto para todos menos para el alma que está penando. ¿Y usted sabe quién es? ¿El alma? Sí, usted sabe. No, Lucía. Eso solo lo puedes saber tú. ¿Yo? No, pero yo no sé nada. Piensa bien. Piensa bien. Puede ser alguien de tu pasado o alguien de tu familia. ¿De mi familia? Sí. Sí, puede ser alguien que está pidiendo desesperadamente comunicarse contigo. No sé. ¿Tu mamá? ¿Y Eduardo? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué es que lo estoy buscando y no lo encuentro? No, es que Eduardo no está acá. ¿Y por qué no está? ¿Para dónde se fue? Él se fue muy lejos, Irene. ¿Lejos? ¿Pero cómo que lejos? Si él está cerca, él nos está cuidando a nosotras. Yo tengo mucho miedo, señora Paulina. Yo te entiendo, Lucía. Es comprensible lo que estás sintiendo. Por eso yo creo que lo mejor es irme de aquí. Lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Es que qué? Irte no soluciona nada. ¿Por qué no? Cuando a mí me pasó lo que ya te conté, a donde yo iba, el alma me perseguía.